¿Está contenta? Sí. Bueno, es inaccesible porque acá en la cuestión de la salud no hay ningún plan que vos puedas acceder en costo para tener una prótesis. Es algo muy costoso. Un chico quiere tener una mano y está a 500 kilómetros de la capital, tiene que recurrir a una ortopedia tradicional, tiene que viajar, tiene que tomar medidas y la mano que le puede salir al chico que hoy en día está casi entre 1.000 a 5.000 dólares. Nosotros lo podemos hacer por mucho menor costo, estamos hablando de 5 dólares. Se puede abrir y cerrar la mano para agarrar cosas o también se pueden extraer los dedos y hacer algo mucho más copado, por así decirlo, que es poner un soporte para tazas o un soporte para abrir botellas o para jugar con los legos. Entonces acá lo que estamos permitiendo a las personas es no solamente tener una mano que le permitan hacer cosas, sino tener una mano que sea multitareas. que al final del recorrido lo único que te vas a llevar son experiencias, no te vas a llevar un montón de plata al cajón.